Yo pongo el zapallo, lo pongo de albahaca, lo pongo un poquito de morrón y la cebollita fritada con un poquito de aceite. Y después, bueno, esta es la pasta. Esta es la pasta que hago. Y bueno, este es el armado que lo realizo. Me pongo el queso, el queso tivo y un poquito de queso de cabra. Y bueno, después lo cierro. Y ese es el tamaño que yo vendo. Y bueno, después lo cierro.